JUEGOS COMES DAT SHOW El EPCD El EPCD De mente o de chequeletes? De chequeletes pendeje No! JEMIREN JEMIREN Entonces MSBLER Sakurai Y por qué Sakurai está bien y por qué Sakurai está mal Sakurai está mal, quítate la verga Me nació El alba La velocidad de la Calabaza no es lo suficiente para Ganarle a este meme Bueno Esta es la tercera vez que ocupamos a la calabaza Si por cierto porque la calabaza Cuando la ocupamos originalmente fue para Algo muy aburrido Mira aquí está Mi amigo el banjo El mambo Que rico mambo El membe El membe El membe Y Dime Dime Chinolas Ahí si tengo curiosidad Enorme Hay dos cosas Y yo sé que me vas a decir No estas mal Chinolas Pero Es donde yo creo que estoy bien No estas mal Chinolas No se de que estas hablando Fine Sale bye adios Ok Pero no tenemos outro así No Si pero me gusta ¿Sabes a que me recuerda el outro wey? Que Perdón pequeño paréntesis wey A las aventuras de No como se llama esta vieja wey ¿Eh? El que no era Ángel Anaconda Pero era una tipa wey De Cablam Ah La de Si me acuerdo quien es Que era Stop motion ¿no? Si era una stop motion Si te acuerdas ¿no? Si me acuerdo Twinkiel Futuro por favor por un nombre wey Gracias Gracias Sabelo Sabelo Eh Entonces Chinolas ya Continuemos con eso Sakurai ¿Que paso? Sakurai Haz de cuenta que Lo que tengo entendido wey Y corrígeme en cualquier momento Interrúmpeme Y y pégame Pero no me dejes wey Andale Eh Por parte Por parte de twitter Ya Que no es Nada nuevo Ya Que haya gente acosando A alguien que tiene una opinión sobre algo Ya Eh Porque no le parece su opinión Y y y Y déjame decirte yo con mis ciento ochenta caracteres Ciento sesenta caracteres De las misman De las mil maneras en las que te vas a morir wey Entonces Eh A sakurai lo acosaron no Si no me equivoco le dijeron un chingo de chingadera De Amenazas de muerte Amenazas de muerte inclusive wey Que en twitter Bien sabemos que es algo que debemos de tomarnos demasiado en serio Siempre Es 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 Merita Este Mira hay que tener cuidado eh Porque el doxing es una práctica que la verdad yo estoy completamente de En desacuerdo En desacuerdo Doxing Que es doxing Doxing es que Elabora No que Elabora pues osea Dime que es Doxing es una práctica que hacen de repente ciertos usuarios que es rastrear a una persona Y encontrar su ubicación eh Geográfica Ya sea Osea su dirección Su casa su Eh Donde esta en esos momentos O La ubicación Si Ubicar a la persona Y buscarla ya sea para confrontarla O Estrecer Eh No pues es que en internet le llaman doxing Doxing D O X Y Y N Doxing Ok 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 Si doxing no se de donde de donde se origina la frase de hecho ahorita la voy a buscar Ajá Pero continúa con ese asunto es que ese es el problema Que luego Sakurai tuvo amenazas de muerte pues Si Es lo que dices Eh mira Hola eh Oh si Cheeto Son esos Eh Trucos What did you say? You better not give my spell away Se compas Chilo Es muy 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 chilo Shoot the bag lady come on boy Give us the spells Only one spell Cheeto can tell enter the code red feathers on sand castle Para tener Thanks Mr. Cheeto Hidden in late or the spell in the dark Thank you Es neto para esto Para esto entre aquí Ese wey te da ahora más plumitas Puedes conseguir plumas No No te da plumas te da plumas infinitas que no? Si te puede dar plumas infinitas Pero pueden ser las plumas de invencibilidad o las plumas de vuelo No estaría mal unas golden feathers wey Si Pero No No este Este gameplay va a ser fair and square Este es un canal cristiano chicos Ok Es un canal cristiano y aquí hacemos las cosas como dios nos manda Era Adán y Eva No Adán Y Adán Y Evo No eran No eran Edén y Eve Edén y Eve No No era Edén y Eve Edén y Eve Ok Decías entonces Sakurai que Lo amenazaron a muerte De que empezó a hacer una riña de Bueno la gente empezó a una riña de Para que Ana pones a Waluigi y bla 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 Memes memes Vamos a hacer vida los memes Los memes son chidos Pero Y la gente que realmente Osea Yo la neta Si me gustaría ver a Waluigi Mira Osea No estoy en desacuerdo con eso Pero lo que si estoy en desacuerdo Que se pida de esa manera De esa manera Es que en el pedido de estaldar Lo dice Si esta bien pues Pero Porque Porque Vas a Dejar sin recreo A todo el salón Nomás porque el revoltoso Se metió Decidió Que Que la plastilina va en el trasero Ay papá Experiencias personales Kindergarden flashbacks Ese amigo que tienes tú No Dime que Se llama Vanessa ahora Ah pero Es amiga ahora Ahora es Amiguis Amiguis Mira Paréntesis Doxing De dox de abreviación de documentos O doxe o doxing Es una práctica de En internet De investigación Y publicación de información privada O identificante Especialmente información personal Sobre un individuo O una organización Los métodos empleados para adquirir esa información Incluyen Búsquedas en bases de datos De acceso público Y redes sociales Como Facebook Hacking Y elementos de ingeniería social Está muy relacionado con la vigilancia en internet Y el hacktivismo El doxing se realiza por diversos motivos Incluyendo ayudar a la aplicación de la ley Análisis de negocios Analíticas de riesgos Extorsión Coerción Hostigamiento Exposición pública Y justicieros de internet Y este es el asunto O sea Una cosa Una cosa está Sakurai Tuvo que desaparecer O sea en cierto modo Desaparecer de su twitter Porque Sí O sea Las amenazas de internet Pues En cierto modo Hasta a veces las puedes decir Es que Son niños de 12 años Que nomás están amenazándote ¿Quién ¿Quién va a asesinar a alguien? ¿Por? ¿Por qué no metieron? Oye Oye Fíjate que Tifa Son buchones Sí Pero eso es a lo que voy Si un torneo de Madden Provocó un tiroteo Que puedes esperar ahora de un hombre Que no sé Piensa que Waluigi es dios Y que si se lo niegan Eh Va No ha tenido su No ha tenido su propio juego Waluigi wey Pues para empezar Pero ha tenido Pero ha tenido apariciones Es a cojo Rare Es el paño 3 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, está bien No sé Si, si era bien ahí Sí, es que se tiene que hacer ¿No? Quiero pensar que sí Sí, porque luego ya de ahí Te vas a ir al nivel 3 Dentro de ese túnel Te vas al nivel 3 Es todo esto Para una Jiggy ¿Sí? Sí Es para una Jiggy O para abrir una puerta No me acuerdo Eh, bueno Decía Por eso te digo O sea No No podemos Garantizar Ese pequeño Eh, exhalaciones Sí, sí Es que Eh, estoy pensando Ok No podemos garantizar Que la gente en internet Toda Este Ya se acuerda O que esté Eh ¿Cómo se dice? Que Que esté en sus Cinco sentidos O que realmente O O O simple y sencillamente Son amenazas falsas ¿No? O sea Amenazas vacías Pero son tantos Tantos los elementos Que están ahí en juego Que Pues No te puedes arriesgar Piénsalo pues Piénsalo en ese sentido No te puedes arriesgar Pero Bueno lo mismo pues Por uno Le llevamos todo Qué triste que sea Si la situación O sea O sea Está confirmado Que Waluigi nunca Va a salir ¿No? No, no está confirmado No, no está confirmado Que no Sí, no está confirmado Que no Entonces ¿No crees que sea una estrategia De ellos mismos Para meterlo después? Como un Un DLC Podrían meternos Como un DLC Piénsalo como un No, ni como DLC wey O sea Tal cual Que Esto hizo revuelo wey Y lo van a aprovechar Con una estrategia de mercado Ah no, sí, a huevo Ey, aquí está Waluigi Simón Sí, probablemente Eso es lo que ocurra Pero O sea Lo van a meter Probablemente O sea Puede que lo metan Es tanto el revuelo Y tanta gente que lo pide wey Sí, que sería Sí, exactamente No cumplirles eso wey O sea De que La gente va a decir Deberían de darle Este No, yo no estoy en la postura De que no lo hagan Pero No le doy el placer A estos gente No, no me da igual Pero yo Yo realmente Yo nunca acosaría Ni a una mosca Bueno, a una mosca tal vez sí Sí, porque la vez sí Ah, mira esa mosquita Esa mosca muerta Sí Se fue un horrible chiste Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pero pegar a la pared Ah, yes En la pared En la pared Ah Ahí se rompe, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Ahí se rompe Ese, ese grit se rompe Sí Tienes razón ¿Y aquí qué hay? No hay nada Hicieron perder el tiempo Gracias Me arruinaron el speedrun Pero A eso es a lo que voy, chinolas O sea Más bien Mi problema Oh Level 3 Ah, pero eso es para avanzar ¿O no? Pues Está ahí Y es temporal Abre la puerta Opa, ¿qué es? ¿Ah, si no lo hablo? No, esto es para otra cosa Si no, no me dieran tanto tiempo Sí Sí, esto es para otra cosa Pero, ¿para qué? Vas a tener que volver a hacer esa puerta, ¿no? Porque no creo que tengas el suficiente tiempo para hacer lo que tienes que hacer A lo mejor sí ¿O sí? Todavía tengo el tiempo Si tengo el tiempo Si no me quitaran eso, güey ¿Hay algo acá? ¿Hay algo acá? ¿Hay algo acá? Oh, es ahí Right there ¿Era ahí? Sí Ok, ok, ok En el próximo episodio, Twinkie Sí Vamos a hablar sobre las posibles Eh... La neta, quiero pensar cuál es tu teoría a lo que va a pasar, güey Ajá Porque yo tengo mi propia teoría, güey Sí Pero vamos a discutir sobre ello, ¿te parece? Sí Ándale, pues nos vemos en el próximo episodio, chicos Eh... Sigan amando a Waluigi Sigan odiándolo Y sigan... Pero no acosen a la gente, por favor A Sakurai no Sí, pobrecito Bye Adiós